Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder, quiero callarle lo sigo al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien, traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder, quiero callarle lo sigo al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien, traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Empecé gente yendo mota, pero chingo de costales, me crié en la calle y agarré modales Luego me salió el connect de personajes de los grandes, ahorita ni te imaginas de dónde muevo tanto jale Ando aquí en Texas traficando diariamente, vente, aquí estamos pegando como siempre No juzgue mi apariencia, mis tatuajes ni mi ambiente, si ayudo no es que tengas que yo sé lo que se siente Pues como no sé, yo también vengo de abajo, de cero, subir aquí si me costó trabajo Que ahorita soy el bueno y no me crezco, yo no platico mucho y es mejor guardar silencio Cero amistades, ya te hablan cuando conviene, porque cuando te va mal todos corren como liebres Soy el patrón de varios y aunque a muchos eso les duele, mira vato, yo trabajo cuando otros putos se duermen Ni hablar, al chile ya no quieren batallar, se las dan de muy verbitas pero no saben jalar Hay muchos que me presumen y aunque sé que no es verdad, sigue hablando, sé que mientes pero te voy a explicar Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder, quiero callarle a los igual que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien, traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder, quiero callarle a los igual que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien, traigo la bendición, me conocen como Ezequiel En una F-150 color camaleón, una esclava pelicosa y en mi pecho un medallón Un anillo de San Judas que me cuida en mi labor, el malverde no se agüita cuando le pido un favor Dale pierdo a la verga, ya fui pobre, ya fui rico, ya lo he tenido todo y sé lo que es tener poquito Si me caigo me levanto pero a Chile no me quito, superarme en esta vida no es delito Dólares ya cienes, ya traigo una nueve, por un culo no me agüito si he tenido mis placeres Al amor no te aferres, ya no te conviene, mejor zumba como yo al estilo de Ezequiel Pérez Pega y pega el güero, el vato es de confianza, no falta el momón, saca droga pa' la raza Fumo en puro blon, no más pa'l estrés, yo ya no me quemo, pa' los viajes tengo quien Ando acá en el trompet, también en Los Ángeles, varios a mi mando, si quieres saltar por sáltale A veces ando en néctar, con varias huercas, conmigo ni pregunte, todo corre por mi cuenta Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder, quiero callarle a los igual que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien, traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder, quiero callarle a los igual que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien, traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Ezequiel Pal Ezequiel, pal famoso Pérez, el Ezequiel Pérez Y un saludo de parte de él, para su carnalito el Gabriel Rodríguez, mejor conocido como El Güero, pal Momón, el de ladrón, palos señores sin marcas, pal Michel, que anda Peggy Pérez Pal Jerry Panda, pal Arapese, pal Gaito, pal Jimmy Galván, su carnal el Changuín, pal Rey Duque, pal Chris, pal Papoy del Cenizo, pal Espitia, pal todos los pinches envidiosos El Comando, el Cucho Macabélico La versión 1 De Ciel Pérez Y esta es la segunda versión, para el guache, el original Yo aquí sigo haciendo feria, lo mío ya es cosa seria, donde piso dejo huella Sigo haciendo cosas buenas, yo aquí sigo haciendo feria, lo mío ya es cosa seria, donde piso dejo huella, sigo haciendo cosas buenas, buenas, buenas Agradecido con mi padre porque me dio sus consejos, cuenta con mi apoyo y lo sabe muy bien mi viejo Soy humilde aunque casi no lo aparento, y lo verga no lo digo si resalta desde lejos Y que te caigo mal, pues Simón que paso, yo les tiro de esquina, caso se les olvido, como me ven en progreso, dicen que me crezco, yo no tengo la culpa que piensen como pendejo A cuantos no apoye, y de eso no hablan bien, y ahora porque agarro un peso están diciendo que cambie lo que, lo que cambio fue la manera en que los trato Cuando no tenia nada nunca se arrimo ni un vato, y no los hago menos ofenderlos pues tampoco, si se te cae el saco pues póngaselo en corto, que yo subí solito creciéndola poco a poco Traigo un trocón del año hasta con doble quemacocos, mi cadena de zancudas esa nunca me la quito, y si salgo pa' la calle pues le salgo yo solito Mandé a hacer mi cadena ya sabes pa' tirar rollos, centenario Versace, atrás con mi apellido Arroyo Creció mi compañía firme pa' hacer lo que pase, en las buenas y en las malas sea firme es el guache, y no agacho la frente ni pa' ponerme guaraches, pinches vatos, piratones, chafas quieren imitarme Yo aquí sigo haciendo feria, lo mio es cosa seria, donde piso dejo huella, sigo haciendo cosas buenas, buenas, buenas No me canso de hacer feria, yo sigo haciendo billetes, pa' que les cale más a los pinches vatos corrientes Pongo las del comando y las de mi tierra caliente, unos me dicen guache pero otros ve yo durmiente Ahí tengo mi pistola, una vereta prieto, no es por nada me gusta ser bien discreto Nomás soy precavido, no crancando de afanoso, el puto que se venga lo voy a mandar pa'l pozo Las cachas que le puse son de la santita muerte, bien mamalonas en oro resalta fuerte En mi platino me la paso bien alegre, nadie me va a contar lo que yo vivo diariamente No terminé la escuela pero mira me hizo falta, en el pillezolazo pegaba en la mera espalda Pero cambio mi suerte, de eso estoy consciente, pa' los que no creían ahora me llaman por jefe De mi pueblo no me olvido, municipio Amatepegay en mi tierra caliente, el sitio donde me crié Las mujeres son mi vicio, me conocen, gana y falla, yo no tengo de una sola, me gusta tener de amarillas Yo aquí sigo haciendo feria, lo mío y es cosa seria, donde piso dejo huella, sigo haciendo cosas buenas Yo aquí sigo haciendo feria, lo mío y es cosa seria, donde piso dejo huella, sigo haciendo cosas buenas, buenas, buenas Y ahí quedo rochada, esto es pal guache, la versión 2, es el comando exclusivo, ya tu sabes bien mal, el pinche macabélico Oye, y un saludo de parte de él, bien especial, para su adoración, su motivación, el encinto Para sus carnales, el polo, Ari, Yoni y Aisea Para su aijado Felipe, para sus sobrinos, el Cervantes y el Chito Para toda la dinastía, rollo Para toda su gente, que se la rifa en el solazo día con día Para todos sus camaradas, el Rafa, el Jesse, el Eloy, el Mike, el Chico Games Para todo el Cianti, los originales Y de paso, para toda esa pinche gente pirata, copias El Macabélico, el comando exclusivo Eres una basura Tony, ¿de qué estás hablando? Tú sabes de qué estoy hablando, maldita cucaracha Oye Tony, ¿por qué querría lastimarte? Yo te aprecio, tuvimos algunas diferencias, pero eso no importa Yo te inicié en esto, yo fui el primero que creyó en ti Yo siempre te fui leal Yo siempre hice lo que pude por ti, jamás te di la espalda Nunca Pero tú, ¿sabes lo que es un grasa, Frank? Es un cuenco, un hombre sin palabras Es una cucaracha, que no juega derecho Mucho, Frank Manolo, ¿sabes lo que es un pedazo de mierda? Si hablamos de historia, tengo mucha vida Busco varios libros para escribir la mía Medio que ser la frontera de Nectar Lima Tengo lo que tengo porque yo trabajo Hablan bien de mí, pero me quieren ir abajo Tienen azúcar en la boca Estoy acostumbrado a los vergazos Años de trayectoria me dedico al arco Como el que pito sal y verga para los tratos Dos, tres putos que amenazan, pero no me espanto Estos me avientan peñascones porque vuelo alto Tengo de sobra lo que a ti te falta Que me vaya bien en lo que a ti te mata Haciendo feria concentrado en alta De mandarlos a la verga, de eso se trata Sangre Tamaulipeca donde yo crecí Si les mando lo que ocupa no diré mi ID Ya saben que pa'l tráfico jalo machi Un placazo respetado me dice el panel Un abrazo pa'l Miguel es mi carnalito Allá anda bajo sombra por un ratito Sabemos que esto pasa, soy ya no me aguito Espero estar afuera cuando salga amigo Estamos generando aunque yo esté dormido Pero cuando despierto dobligo el tiro No me gusta hablar mucho de lo que cocino Ya sé que voy pa' arriba por los enemigos Ya tengo mucho pero faltan metas Un saludo para aquel que me cerró las puertas Tienen algo de razón de lo que de mi cuenta Nada es caso si te dicen que ando bien alerta Ya hablamos de historia, tengo mucha vida Se ocupan varios libros pa' escribir la mía Me dio que ser la frontera de Nectar Lima Tengo lo que tengo porque yo trabajo Hablan bien de mí pero me quieren ver abajo Tienen azúcar en la boca Estoy acostumbrado a los delgazos Muchos me quieren chupar Será por mi manera de jalar Estos ya quieren correr y no aprenden ni a caminar Se ve fácil el camino Lo difícil es actuar Entre la pierna está el valor De sobra tengo lealtad Dime quién me va a contar Si supieran de mi historia Tengo gente que recuerdo Pero solo en mi memoria Con la persona correcta Estoy haciendo grandes cosas Pues mis lujos más preciados Son mi chavalo y mi esposa Que confianza tengo al Frankie También me acompaña Esteban Al del Minimi un saludo pa' su plebada de guerra Pa'l amigo de Los Ángeles en California Pilas a la orden y pendientes El M de la Lima Ando al 100 en mi autoestima Nadie me pone un alto Pegando ahorita tengo al contacto Si me agüito no es por mí Me agüito por mi carnal que está preso San Juditas cuídalo yo te rezo Yo sigo bateando siempre Les mando los conrones Personalmente me aviento también pa' las misiones Simplemente soy versátil y lo que hago lo hago con precaución Hablen de mí que me da gusto ser tu pinche atención Soy el panín, prendan las luces Hasta los tapotes de mi carro son Gucci Yo soy paletoso pero tengo todo Azules son los de a cien pegando los tiros gordos Si hablamos de historia tengo mucha vida Se ocupan varios libros pa' escribir la mía Me dio crecer la frontera de Nectar Lima Tengo lo que tengo porque yo trabajo Hablan bien de mí pero me quieren ver abajo Tienen la azúcar en la boca Estoy acostumbrado a los vergazos He quedado raza Otra versión más Palpanin De los rockeros 2019 19 Acúsa luz de parte de él Nada más para los firmes Los que saben Lo que es bueno Macabélico Pero no es pesco si es acomazo Tengo que reconocer a los tíos Sosa Tiene todo lo que un hombre desea Me cae bien, Tony Usted es alguien honesto Desafortunadamente no pienso lo mismo sobre el resto de su organización El comando exclusivo les presenta Pal gordo del CDN Controlando Zacatecas Voy patrullando en un H&N Soy de la raza del CDN Decididos a matar cuando salgo a patrullar Nadie me la hace de pedo ya sabe como les va Yo me dedico a jalar, aquí puro laborar Me conocen como el gordo, bien pilas para accionar Yo soy el gordo del CDN, mi racita Aquí la ando zumbando con mi escolta, no se agüita Y es que desde morrito me gustan las metralletas Hoy me miras bien bélico por todo Zacatecas Acá me desumbando y siempre me pongo grifo Acá en Fresnillo también va el paraíso Allá en Loreto también ojo caliente Los ojos los tengo rojos pero siempre ando pendiente También traigo mi estaca, el que maneje es cope Mi gente de confianza van conmigo hasta donde tope También el diablo, el más bélico, el güerito Si lo vieras en la troca con capucha y su cuernito Patrullando la plaza nadie nos hace el gane Ando a la orden del comandante Armani 24-7 mi reza te somete Saludos y respetos con el señor 47 Yo soy el gordo, mi chaleco y mi careta Ando zumbando por todo Zacatecas Sacando a la contra ya saben que me la pelan Yo les meto un cincuentazo a la verga Yo acá ando en el Zacate por todo Río Grande A la orden de mi apá ya sabe por donde me mande Allá en Jerez, en Calera, también Villanueva Yo ando al cielo Voy patrullando en un H&N Soy de la raza del CDN Decidimos a matar cuando salgo a patrullar Nadie me la hace de pedo, ya saben como les va Yo me dedico a jalar, aquí puro laborar Me conocen como el gordo, bien pilas para accionar Voy patrullando en un H&N Soy de la raza del CDN Decidimos a matar cuando salgo a patrullar Nadie me la hace de pedo, ya saben como les va Yo me dedico a jalar, aquí puro laborar Me conocen como el gordo, bien pilas para accionar Empecé así como todos, antes de esto yo era halcón Bien pendientón, me subí pa' la central Ya soy operativo y nadie me puede parar Aquí andamos al verga, soy bien sobre, si sabes Yo salgo pa' la calle y siempre me llevo a mi flaca Yo soy devoto, orgulloso, no falta Yo no salgo sin ella porque es parte de mi business Casi casi es como salir sin mi rifle Aquí la llevo tatuada, zumba en mi brazo derecho Mi cadena de plata que me cuelga aquí en el pecho Yo soy el gordo y ya saben lo que viene El operativo fuerte del CDN Hay un chico de gobierno pero ni así me detienen Yo ando aquí en las brechas, zumbando en la Cheyenne Es una 45, esa aquí la tengo en corto Diz que me andan buscando y yo acá ando matando golfos Diz que anda mucha contra para mi son de aguacate Mi carnalito el flaco que en paz descanse Ya no está con nosotros pero no se le olvida Su esposa, su niña y mi jefita Desde aquel entonces me volví bien cagapalos Ya soy bien malo, a los golfos los desmadro Puros actos sangrientos, con gusto los masacro Me vale verga, yo los destazo La plaza está caliente, sabemos que está bien gacho Aquí seguimos echándole chingazos Mi padre ya no está pero le sigo los pasos Yo tengo fe que anda tirando vergasos Palos de la colonia África pa' todo mi cuadrito Pa' mi barrio pendiente el changuito Pa' mi racita que no me deja perder Pa' mi amorzote la Yasmina ya en Jerez Voy patrullando en una Cheyenne Soy de la raza del CDN Decididos a matar cuando salgo a patrullar Nadie me la hace de pedo, ya sabe como les va Yo me dedico a jalar, aquí puro laborar Me conocen como el gordo, bien pilas para accionar Voy patrullando en una Cheyenne Soy de la raza del CDN Decididos a matar cuando salgo a patrullar Nadie me la hace de pedo, ya sabe como les va Yo me dedico a jalar, aquí puro laborar Me conocen como el gordo, bien pilas para accionar Y ahí quedo, para el gordo del cartel del noreste Puro CDN a la verga Un saludo pa'l comandante Armani Pa' mi papá el señor 47 Pa' mis sicarios efectivos Pa'l cope, el güerito Pa'l diablo, pa'l changuito ahí en el barrio Pa' mi carnal el flaco que descanse en paz Pa' toda la racita que anda bien pilas Pa'l niño, pa'l Tony, el Woody Pa'l R que está encerrado Pero de rato sale pa' calentar el cuadro Pa' mi amor, son de jazz Dí la raza Traigo una medusa mamalona aquí en mi brazo Los doble R, la familia anda al bergazo El Víctor Río es mi clave, soy el 3-4 Con todos los poderes siempre anda en silla o el vato Gracias al de arriba por mi salud Soy loco por siempre, esa es mi actitud Yo tengo dinero y me siento full Me mira enfajado y fumando cucho Soy malo por fuera y bueno por dentro Un cuerno de chivo, ese es mi amuleto Soy bien afanoso, no soy perfecto Pero lo que quiero me sale correcto Yo no la despisto, así me la afleto Yo siempre bien líneo, soy Jordan Retro De pieza a cabeza, todo completo Y siempre fajado, en todo momento La zumbó con chingo de morra Sin compromiso nadie me controla Todas se ponen en la bola Se mira de cacha mi fly en la gorra Aquí tengo pacas de a cien Yo manejo puro efectivo Lo que quiero lo compro así en corto Ya saben que pedo conmigo Con unas tecates bien frías Me engüilo bien feo escuchando corridos La vivo al bergazo de que me preocupo Suspiros con madre lavada y un kilo Ya tengo todos los placeres Dinero, los lujos, mujeres Usted pide todo lo que quiere Ya saben me sobran los verdes El negocio avanzando, ¿me entiendes? Me engüilo con las tachas Jappies Mi esclava también mamalona Brillan las dos caras Versace Traigo una medusa mamalona aquí en mi brazo Los doble R y la familia andan al bergazo El Vico Río, mi clave, soy el 3-4 Con todos los poderes siempre ando en silla o el vato También patrullo en Monterrey Todo vestido de marino No le temo al gobierno de aquí Tampoco le temo al de Estados Unidos En las F-150 Patrullando bien en chalecados Unidos hacemos la fuerza Ya todos lo saben que no nos dejamos A veces la zumba en el santo El 14 también con el trueno El baleado siempre está bien verga Peine caracol en los cuernos Cartucho 300 dergazos A ráfaga todos se mueren Yo siempre cargo mi juguete Cuando ando zumbando arriba en mi Mercedes Andamos al puro bergazo En corto saben que le atoro Colorado siempre está bien pila Se reporta desde el punto lobo El bondeado nunca deja bajo Con coraje matando pinochos Yo soy aquel de la medusa Aquí traigo mi 38 Saludos para el 17 Digamos el vato más terco Haciendo presencia el enano También le vale verga al huerco Me incluyo volando patrullando Pero al chile que siempre me cuido Está difícil en nadie confío Panda precavido traigo uno de chivo Ya me han reventado mis puntos También reventaron mi casa Me río del pinche gobierno Porque todo el pedo fracasa Quieren verme bien atorado De plano ya me la han pelado Aquí sigo firma la empresa La bandera nunca la he bajado De mi chaca yo llevo al Miguel Siempre bien verga aquí vengo con él En mi júmero el pinche corbel Los hídeos oscuros pa' dentro no se puede ver También con mi carna de lura Las morras son pura locura La música a todo volumen Pero nunca soltamos la fornitura Mi barrio los osos te me vio crecer Año 2012 no te olvidaré Señor SR ya sabe que hacer También bien armado trae mucho poder Recibimos sin padre pendiente que salga La bandera que nunca se caiga No paramos sigo haciendo verdes Tú me entiendes familia doble Traigo una medusa mamalona que en mi brazo Los doble R la familia anda al bergazo El Víctor Ríos mi clave soy el 3-4 Con todos los poderes siempre anda en sillao el vato Yo es el Maca Comando exclusivo les presenta Pa'l Víctor Ríos 3-4 Pa'l familia doble R Y un saludo pa'l Borrego Pa'l Palma y pa'l Chale Pa'l jefes que siguen tirando tiempo El comando exclusivo les presenta raza Para el Chris Y su cuadro chico de aztequeando Es el Macabélico Voy a salir A zumbar Un rondín Bien normal Con los demás Con el cuadro aztequeando a morir Un ambiente yo la voy a seguir Nos gusta andar de paletosos Zumbadera es la onda de nosotros No hay motivo de ofender a nadie El que es verga lo demuestra en la calle Somos varios pero cada quien tiene su rollo Representamos una placa que tiene mi apoyo Lo que me gusta aquí es andar zumbando Bandera arriba somos de aztequeando Tengo dos trocas blancas Radico en San Antonio Soy de Río Bravo Junior 2 es mi apoto La zumbó con mis compas Mi esposa va presente Los domingos patrullando con mi gente El panío en la Yukon Ese tiene pa' escoger Una Explorer Un F250 También con su esposa Yadmin También con su niña Sara Nunca lo dejan abajo Son las que le ponen alas En Kyle, Texas Y en Austin se la goza Con su esposa Jessica y Gally Y su niña hermosa Tiene un diablito Su niño Ese Junior El Chris Treviño En el Fusion Vidrios oscuro Cuando ya zagueando club Se les mira navegar Son tranquilos Como tiburones en el mar No se meten en problemas Al menos que los molesten Y si no les aseguro Meten mano vatico Voy a salir A zumbar Un rondín Bien normal Con los demás Con el cuadro Aztequeando a morir En ambiente yo la voy a seguir El tilín albercazo En su silberado guinda Cuenta con el apoyo De su raza y su familia No tiene competencia Pues no busca rivales En la silberado Vienen al millón Los dos carnales Al Jair Lo ven en San Antonio Muy seguido Lo tiene de todo Pero es un vato sencillo Siempre lo acompaña Su chavalito Damián Desde el cielo Otro angelito Lo protege Ponde va El Daniel En la tundra Se mira nuevecita Casi raspando el suelo Tiene una ramba Gita En Viura Deja la zumba El Jesús Muñoz Pal llamado No se rajan Pues se riman en calor De norte a sur Y de sur a norte No mucha marca Pero ya sabe Que once En su silberado azul En su ranger Tumbadita Siempre te ha piñado El italiano No se agüita Somos del club Hasta que ando Represento Adicto a los motores Desde que estábamos Huercos No andamos cerca Pero tampoco lejos No más dejamos huellas Donde hacemos los eventos Voy a salir A zumbar Un rondín Bien normal Con los demás Con el cuadro Aztequeando Aztequeando a morir En ambiente Yo la voy a hacer Y a la raza Y a tu sas Comando exclusivo Exclusivo Pinche macabélico Esta vez Para el Chris Treviño Y su cuadro chico Aztequeando Y un saludo De parte del Junior 2 Para Brenda Y sus tres hijas De parte del italiano Para el Roque De Ciudad Victoria Pa' su prima Elisa Y de parte del Chris Palmentao Pacheco Canseco Y Palomar Torres De parte del Juanillo Para Griselda Gallardo De Jalisco Y de parte del Jair Pa' su jefita sagrada Balsoazo Y el Javi Oye El pinche macabélico El del comando exclusivo Aztequeando Aztequeando Tú Voy a salir A zumbar Un rondín Bien normal El comando exclusivo Les presenta Raza Va el yeyo De la 120 La segunda versión Soy el yeyo De la 120 Acá en el barrio Me conocen como el yeyo Escuela del papilla Por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Acá en el barrio Me conocen como el yeyo Escuela del papilla Por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Aquí la andamos patrullando Si hay jale Pues me aviento la novena El yeyo Pa' mi gente Ya saben que ando bien Verga La zumbó en los dos Laredos La migración Me la pela Que en paz Descansé El papilla Del cuacito Tengo escuela Me pongo el camuflaje Si me meto Pa'l monte Yo pego Sincho Nada Me pone tope Me la curo De la bordela El chile También puñetas Yo les paso Por un lado Y no miran Ni la maleta Les pego Chavalo Pero bueno Pa'l refuego Le rezo Sanjuditas Por eso no tengo miedo Me aviento el tiro Ya no se ni cuanto llevo Soy aquel de las 120 Me dicen el yeyo No paro Al chile Ya nada Se me hace caro Yo me gasto mi dinero Y si te invito Yo pago Soy afanoso Pues nomas mira Mi carro Ando hecho verga En la colonia Con las rolas del comando Acá en el barrio Me conocen como el yeyo Escuela del papilla Por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Acá en el barrio Me conocen como el yeyo Escuela del papilla Por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Los fines de semana Ya sabes donde el armo Allá en el 400 Me acompaña mi cuadro Tengo dinero Solo la paso gastando Cuando yo tengo Hay para todos mis malandros Un churro Si no hay lavada Compro varios pases Soy como el diablo Pero con cinta de ángel Mi pasito el papilla Y es rica que en paz descansen Yo sé que me están cuidando Al chile pase lo que pase Cuando me agriento el jale Siento que me acompañan Me cuidan desde el cielo Por eso es que no hay falla Al rato me los topo Nunca me dejen solo Mientras ustedes guían Yo controlo En los dos laredos La sumo vuelta y vuelta Saludos pa'l pelón La sumo en Laredo, Texas Porque nunca deja abajo Siempre está pa' los problemas Pero cuando andamos juntos Yo le atoro a lo que venga Es de regla Fumando pura mar y de la buena Con mis rolitas que retumben la cajuela Yo soy el yello Por si andan con el pendiente Y quedo la segunda parte Para mi gente Acá en el barrio Me conocen como el yello Escuela del papilla Por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Acá en el barrio Me conocen como el yello Escuela del papilla Por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Y ahí quedo raza Pa'l yello De la 120 La segunda versión Y un saludo De parte de él En especial Pa' su pasito El papilla Y el rica Que descansa en paz Y un saludo Pa' todo su cuadro Pa' toda la raza Pa'l mundo Pa' la Yasmín Pa'l gringo Pa'l briones Pa'l negro Pa'l Eddie Pa'l Jorge Pa'l pelón Que la suma en Laredo tenga Pa'l que nunca deja abajo Para toda la racita Que la ando zumbando Con mi rola Es el macabro Es el yello De la 120 Esta es la segunda elección Al tiro sin mengrilo Que me pare 24 de vironga Agarro el rollo Con madre Y si me miran Solo es porque No confío en nadie Manuel Martínez El junior Pa' los carnales No me doy vida De lujo Pero si unos buenos ratos Me gusta andar solano Porque de nadie Me espanto Lavada de piña Cojo Nomás pa' andar albergazo Ponte al tiro De repente También le doy Pa' los arcos La vida la disfruto Siempre me verán feliz Me gusta tirar mi rollo Pero la agarro machina Aquí traigo mi clavito Tapiño pa' la nariz Dicen que soy bien afanoso Cuando zumbo en el marquís No hay pedo Conozco bien el mapa del aredo Bueno y sano Soy tranquilo Enguilado Soy de refuego Ve pa'l punto por aquello Pero no más no te tardes Es más Ten dale propina Tráete una cuarta de pase Ahorita Y de paso Vete por un adbud light Las bucanas no me pegan Si no te encargaras Más mi chamarra Camuflajeada Pa' cuando se ponga frío Tengo pegue bien machín Las morras son mi delirio Al tiro Si me enguilo Ya no hay nadie Que me pare Veinticuatro de vironga Agarro el rollo con madre Y si me miran solo Es porque no confío en nadie Manuel Martínez El junior pa' los carnales Al tiro Si me enguilo Ya no hay nadie Que me pare Veinticuatro de vironga Agarro el rollo con madre Y si me miran solo Es porque no confío en nadie Manuel Martínez El junior pa' los carnales A muchos les sigo el rollo Aunque a veces es puro pedo Me gusta que me cuenten Pero no todo les creo Por eso mejor solo Que mal acompañado De reta hasta la virreyes Me miran bien entrincado Y rayado Malandro Pero ya sé que tres cinco Le jalo bien Por el bien de mis hijos Los traigo en el marquís Con ellos siempre ando al cien Manuel Martínez Jr. Y también en Misael Mi tía Esperanza Que siempre me tira esquina Y la que más me apoya Es en mi jefita Joaquina De allá del cielo También me cuidan de arriba Ese es mi jefito Que en paz descansé la gringa A darle bien machín Mientras que la vida sigue Saludos pa' mi carnal A la Mónica Martínez Andamos zumba y zumba Me ves dando la vuelta Soy de carrera larga Le doy hasta que amanezca San Judas no me falla Por eso es que yo le rezo Lo traigo bien tatuado Aquí en mi brazo derecho Cuídame a mi familia Que yo le doy las gracias Y mientras siga vivo Nada me les va a hacer falta Al tiro si me enguilo Ya no hay nadie que me pare 24 de vironga Agarro el rollo con madre Y si me miran solo Es porque no confío en nadie Manuel Martínez El Junior pa' los carnales Al tiro si me enguilo Ya no hay nadie que me pare 24 de vironga Agarro el rollo con madre Y si me miran solo Es porque no confío en nadie Manuel Martínez El Junior pa' los carnales Oye, y el que derraza Este es el comando El marcapélico Para el Manuel Martínez Y un saludo de parte de él Para Joseph Rodríguez Para Antemio Pérez Para Evelyn Rodríguez Para Juan Manuel Rodríguez Para Juan Pérez Que anda bien bélico Por todas las bolos Para todas las roditas Para el Javier Rodríguez Para el Javier Rodríguez Para el Javier Rodríguez Me conocen como Ezequiel Oye, sigo puro pa' arriba No voy a retroceder Quiero callarle los sigo Al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta Que a uno le vaya bien Oye, y el que la bendición Me conocen como Ezequiel Ezequiel Siempre no juzgue mi apariencia Mis tatuajes ni mi ambiente Si ayudo no es que tenga Es que yo sé lo que se siente Pues como no sé Yo también vengo de abajo De cero Subir aquí si me costó trabajo Que ahorita soy el bueno Y no me crezco Yo no platico mucho Ya es mejor guardar silencio Cero amistades Ya te hablan cuando conviene Porque cuando te va mal Todos corren como liebres Soy el patrón de varios Y aunque a muchos eso les duele Mira, vato Yo trabajo cuando otros putos se duermen Ni hablar Al chile ya no quieren batallar Se las dan de muy verditas Pero no saben jalar No hay muchos que me presumen Y aunque sé que no es verdad Sigue hablando Sé que mientes Pero te voy a escuchar Sigo puro pa' arriba No voy a retroceder Quiero callarle Los igual que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta Que a uno le vaya bien Oye, y el que la bendición Me conocen como Ezequiel Sigo puro pa' arriba No voy a retroceder Quiero callarle Los igual que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta Que a uno le vaya bien Traigo la bendición Me conocen como Ezequiel Ezequiel En una F-150 color camaleón Una esclava belicosa Y en mi pecho un medallón Un anillo de San Judas Que me cuida en mi labor El malverde no se agüita Cuando le pido un favor Dale vierro a la verga Ya fui pobre, ya fui rico Ya lo he tenido todo Y sé lo que es tener poquito Si me caigo me levanto Pero a Chile no me quito Superarme en esta vida No es delito Dólares de a cienes Ya traigo una nueve Por un culo no me agüito Si he tenido mis placeres Al amor no te aferres Ya no te conviene Mejor zumba como yo Al estilo de Ezequiel Pérez Seguí y pegué el güero El vato es de confianza No falta el momón Saca droga la raza Fumo en puro blon No más pa'l estrés Yo ya no me quemo Pa' los viajes tengo quien Ando acá en el trompet También en Los Ángeles Varios animando Si quieres saltar por sáltale A veces ando en néctar Con varias huercas Conmigo ni pregunte Todo corre por mi cuenta Sigo puro pa' arriba No voy a retroceder Quiero callarle los cinco Al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta Que a uno le vaya bien Traigo la bendición Me conocen como Ezequiel Sigo puro pa' arriba No voy a retroceder Quiero callarle los cinco Al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta Que a uno le vaya bien Traigo la bendición Me conocen como Ezequiel Ezequiel Y ahí quedó Rafa Este es el comando exclusivo Pinche macabélico Pa' el Ezequiel Pa'l famoso Pérez El Ezequiel Pérez Y un saludo de parte de él Para su carnalito El Gabriel Rodríguez Mejor conocido como El Güero Pa'l Momón Pa'l Momón El de ladrón Pa'l los señores sin marcas Pa'l Michel Que anda Peggy Pé Y un mamalón Pa'l Jerry Panda Pa'l Harapes Pa'l Gaíto Pa'l Jimmy Galván Su carnal es Shanguín Pa'l Rey Duque Pa'l Chris Pa'l Papoy del Cenizo Pa'l Espitia Pa'l todos los pinches envidiosos Es el comando El pinche macabélico Pa'l 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 La versión 1 Pa'l 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 haciendo cosas buenas 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 agradecido por mi padre porque me dio sus consejos cuenta con mi apoyo y lo sabe muy bien mi viejo soy humilde aunque casi no lo aparento y lo verga no lo digo si resalta desde lejos que te caigo mal posimon que pasó yo les tiraba esquina caso se les olvidó como me ven en progreso dicen que me crezco yo no tengo la culpa que piensen como pendejo a cuantos no apoye y de eso no hablan bien y ahora porque agarro un peso están diciendo que cambie lo que lo que cambio fue la manera en que los trató cuando no tenía nada nunca se arrimo ni un pato y no los hago menos ofenderlos pues tampoco si se te cae el saco pues póngaselo en corto que yo subí solito creciéndola poco a poco traigo un trocón del año hasta con doble quemacocos mi cadena de zancudas esa nunca me la quito y si salgo pa la calle pues le salgo yo solito mande a ser mi cadena ya sabes pa tira rollos centenario versace atrás con mi apellido arroyo creció mi compañía firme pase lo que pase en las buenas y en las malas sea firme es el guache y no agacho la frente ni pa ponerme guaraches yo aquí sigo haciendo feria lo mío y es cosa seria donde piso dejo huella donde piso dejo huella sigo haciendo cosas buenas 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 no me canso de hacer feria yo sigo haciendo billetes pa que les cale mas a los pinches vatos corrientes pongo las del comando y las de mi tierra caliente unos me dicen guache pero otros ve yo durmiente ahí tengo mi pistola una vereta prieto no es por nada me gusta ser bien discreto no mas soy precavido no trancando de afanoso el puto que se venga lo voy a mandar pa el pozo las cachas que le puse son de la santita muerte bien mamalonas en oro resalta fuerte en mi platino me la paso bien alegre nadie me va a contar lo que yo vivo diariamente no terminé la escuela pero mira me hizo falta en el pille solazo pegaba en la mera espalda pero cambio mi suerte de eso estoy consciente pa los que no creían ahora me llaman por jefe de mi pueblo no me olvido municipio amatepega y en mi tierra caliente el sitio donde me crié las mujeres son mi vicio me conocen gana y falla yo no tengo de una sola me gusta tener de amarillas estoy haciendo feria lo mio es cosa seria el original donde piso dejo huella sigo haciendo cosas buenas yo aqui sigo haciendo feria lo mio es cosa seria donde piso dejo huella sigo haciendo cosas buenas 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 y ahi quedo rocha esto es pal guache la versión 2 es el comando exclusivo ya tu sabes bien mal el piche macabélico oye y un saludo de parte de él bien especial para su adoración su motivación para sus carnales el polo ari yoni y aisea para su ahijado felipe para sus sobrinos el sermante y el chito para toda la dinastia rollo para toda su gente que se la rifa en el solazo dia con dia para todos sus camaradas el rafa el jessy el eloy el mike para el chico game para todo el cnt los originales y de paso para toda esa piche gente pirata copias el macabélico es el comando exclusivo eres una basura tony de que estas hablando tu sabes de que estoy hablando maldita cucaracha oye tony porque querria lastimarte yo te aprecio tuvimos algunas diferencias pero eso no importa yo te inicié en esto yo fui el primero que creyó en ti yo siempre te fui leal yo siempre hice lo que pude por ti jamas te di la espalda nunca pero tu sabes lo que es un raza frank es un cuerpo un hombre sin palabras es una cucaracha que no juega derecho como tu frank y 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